Entonces, voy a muy brevemente mencionar algunas observaciones que en estas 36 razones que ustedes presentan sin desperdicio, quizás deberían tomar en consideración. Hay que agregar perspectiva de género, que es algo que hemos planteado desde hace mucho tiempo, hay que proteger a trabajadoras de la maquila, hay que proteger a adolescentes de las peores formas de trabajo infantil. Y efectivamente esta iniciativa, en vez de avanzar y reformar la ley arcaica que existe, lo que hace es retroceder en muchas de las demandas laborales que se han estado impulsando y que sean, además, exigencias que se han estado presentes durante los últimos años que debieran estar integradas en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, voy a pasar el micrófono a nuestro senador Miguel Barbosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.